De colores, de colores, de colores De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Jubilosos, jubilosos vivamos en gracia puesto que se puede Saciaremos, saciaremos la fe ardorosa del rey que no muere Jubilosos, jubilosos veremos a Cristo un alma y mil más Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina y el gran ideal Difundiendo la luz que ilumina la gracia divina y el gran ideal De colores, de colores brillantes y vino se viste la aurora De colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora De colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los pollitos los pollitos con el pio, 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 pa Y se arruinendo con el kirikiri con el cara, cara pio, pio pa Se arruinendo con el kirikiri con el cara, cara pio, pio, pa De colores, nacen las flores, son pajaritos de mis primores Cantan bonitos, en navidad, van alegrando la humanidad De colores, nacen las flores, son pajaritos de mis primores Cantan bonitos, en navidad, van alegrando la humanidad Cantan bonitos, en navidad, van alegrando la humanidad